La gloriosa banda sinfónica de la institución educativa pública secundaria San Antonio de Padua, en la provincia oriental de San Antonio de Putina Presenta la segunda edición discográfica en audio y video Por su cincuagésimo aniversario, bolas de oro De este claustro de desaber creado por Rey número 16-080 Del 18 de marzo de 1966 Esta institución emblemática Y campeón regional del concurso de banda de músicos En sus páginas gloriosas, con filigranas de oro Están escritos los éxitos a nivel académico, cultural, deportivo, científico y empresarial Siendo los testigos inéditos, nuestros exalumnos y exalumnas Que en la actualidad estudian y trabajan En diferentes entidades públicas y privadas En el país y en el extranjero Orgullo de ser andorianos Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!